No, 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 ¿y por qué será que me dicen el regañado? Ya mis amigos todos se burlan de mí y me regañan porque no salgo a pasear Cuando me invitan yo les digo que no puedo porque tengo que llevar a mi señora a divertir En poco tiempo toda mi vida cambió y de trabajo a la casa yo me voy Aunque me digan que la fiesta está muy buena si me ofrecen una copa mejor le digo que no Porque te canta, te canta la gallina, porque te canta, te canta la gallina Porque tú canta la que más de tu mujer, no, no, no Por eso es que me dicen que me canta la gallina, no lo creas El otro día a don Ramos se le antojó y con pimpollos salimos a pasear Ellos tomaban y bailaban muy contentos y yo me pasé la noche siempre mirando el reloj Al día siguiente no me dejaron dormir y por poquito hasta me corre mi mujer Como castigo yo me la pasé barriendo y muy seria mi señora no me daba de comer Porque te canta, te canta la gallina, porque te canta, te canta la gallina, porque te canta, te canta la gallina Porque en tu casa la que más de tu mujer Bueno, es que lo gobierna su mujer, no es la que más, que lo gobierna Yo me la paso toda la vida fregando, lavo la ropa y hasta tengo que plantear Si yo no quiero me dicen que soy un flojo, después me da cuatro palos y me manda a cocinar Ya mis amigos todos se durlan de mí y me regañan porque no salgo a vaciar Cuando me invitan yo les digo que no puedo porque tengo que llevar a mi señora a divertir Porque te canta, te canta la gallina, porque te canta, te canta la gallina Porque en tu casa la que más de tu mujer Y a usted le canta la gallina El regañado a mí me dicen, el regañado a mí me llaman El regañado a mí me dicen, porque en mi casa la que más de mi mujer Porque te canta, te canta la gallina Porque te canta, te canta la gallina Porque en tu casa la que más de tu mujer Ya le canta a usted la gallina, cuidado No, no, no Porque te canta, te canta la gallina Porque te canta, te canta la gallina Porque en tu casa la que más de tu mujer